Muy buenos días, tardes, noches, gente. Aquí volvemos un día más con el Let's Play de Trine 2. Continuamos donde lo dejamos, la introducción al bosque susurrante. Así que, ¡a empezar! Es mejor viajar con el estómago lleno. Rosabel es toda una dama. A mí me pareció bastante bella. ¿Para ser tan mayor? ¿Más que tu esposa? Estera preocupadísima. Muy enfadada. Seguramente las dos cosas. ¡No! ¿Qué es eso? ¿Pues eso? ¿Un globo de agua? ¿Quieres la de carrela? ¡Va! ¡Ahora! ¡Rompe eso! ¡Rompe eso! ¡No! ¡Pero me muevo las carrelas! A ver, si hago... ¡Oh! Quería hacer... ¿Ahora cómo lo cancelo? ¡No sé! ¡Vamos con el saco! ¡Ah! ¡Me rompáis esas cojones! ¡Ah, ya salió! ¡Vale! ¡Ah! ¿Y siquiera los rompo? ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! Un momentillo veros adentro! ¡Está bien! ¡Sí! Un momento sí, está bien. ¿Ahí hay algo? ¡Ya está! ¡Vámonos! ¡No! ¡No es una garita! ¡A este bosque le pasa algo muy mal! ¡Hostia! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Me han resucitado! ¡Uh! ¡Vale! ¿Y si intentamos prender fuego de alguna manera? ¡Ya ha pasado! ¡Eh! ¡Vale! ¡Me comió! ¿No podía ser así tanca? ¡No! ¡No! ¡No tiene que ver un beso para curarse! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Me han matado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Es que ahí! ¡Ah! ¡Aparece! ¡Ostras! ¡Es que no sabía de dónde venían! ¡Uy! ¡Ya está! ¡Eso ya es por ahí! ¡Ah! ¡Que hay otro! ¡Están por arriba, eh! ¡Y arriba también hay otro! ¡Ahí van arriba! ¡Y abajo también! ¡Protécate cadera! ¡Protécate por el lado que voy a quitar la caja! ¡No! ¡Ahora te cubro! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡Ponemos una tablilla! ¡Ponemos esta! ¡Y ahora hay que correr por... ...por aquí! ¿Es esto? ¿Es esto? ¡Ah, que ahí tiene! No hablo de una planta, así que en ninguna de ellas están... ¡Claro! ¡Tiene magia! ¡Oh no! ¡Cuidado! ¡No! ¡Voy para acá! ¡Voy a enterar! ¡Voy a enterar! ¡Voy a enterar! A ver... ¡Voy a enterar! ¡Voy a enterar! No se me ha imaginado... Es un puntito de experiencia... Alguien debe hacer un llamado a héroe. Vamos por sacos. Tendremos un héroe. A ver... ¡Oh! Ya está. Distraerla, distraerla. Buena situación escalera. Voy a resucitar. Y voy a ayudar. No, pero tira para abajo, coño. Abajo. Ahí está. Se distrae con la caja, ¿no? Por otro lado no tiene nada. Dejad que la bola haga su trabajo. Ah, lo habéis roto. Nooo. Y yo me roto también. Las físicas de envidia. Que hicieron el resto. ¡Oh! ¡Otro fullero! No, tío, yo soy... ¡Ah! ¡Me he caído! Yo soy un ninja. Yo hago cosas ninja, ¿no? Espérate. ¡Por el martillo, maldito! Pero creo que era una guarra. ¡Ah! ¡Me habrá roto esto! ¡Por el martillo, maldito! Segunda parte. Agua, me da agua. Te arras de aquí. A ver, aquí está ahí encima. Vale. ¿Te lo rompo? Rompelo. Me hace toda la gracia. ¿Cómo tiran el...? No hay. No, por ahí. Me tiene. ¿Otro? Creo que no. ¿Se pasa? No, joder. Ha florecido. Ahí se amó. ¡Cállala! ¡Arriba! 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 ¡Trope eso! ¡Oh! ¡Mira esas lucecitas! ¡Nunca habéis visto en los viejos! ¡Las luces las atraen! ¡Muere! A ver si coges esto para... ¿Que has dicho algo de las lucecitas? Algo tiene que ver... Algo se... Algo tiene que ver con las lucecitas. ¡Cállala! 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 No nada. Continuamos y no sobrecarregas. La cosa es que no creo que sobreviva. Ya está. A eso. ¡Niom! No, 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 no. ¡Go, go, go! ¡Go! Vale, ya no necesitamos esas lucecitas. ¡Uhhh! No necesitamos una pasarela. No sé que he hecho realmente. ¡Uhhh! ¡Voy! Ah, con que... Ah, vale. Había pinchos arriba. ¡Oye! ¡No arriba! No me encuentro bien. Tenías que haber cenado algo más que una manzana. No. Es este bosque. Es un poco... oscuro. Eso es porque es más de medianoche. No hay un trato. Es un poco el dolor. Pero dejadlo. ¡A ver, te vegas! ¡Vale! ¡Oye! ¡Vale! ¡Maldita! ¡Maldito! ¡No! ¡Ugh! Me morí Oh, no me agujila ¡Oh! Ahora es mi trabajo como tanque ¡Espérate, eh! Si para delante de la pantalla no está ahí ¡Ya! Ahí, ahí... Estás hileado No habíamos habido res Oye, ese no es un árbol del mortal común ¡Por el martillo, maldito! ¡Ey! ¡Me caigo! ¡Te ha hecho un hueco! Sí ¡Me caigo! ¡Me caigo en todo! ¡Ahora! ¿Hay algo más abajo? ¿Qué es esto? ¡Noni, noni! ¡Buena, buena, buena! Dale esta Mi hermana es tonta, insípida y boba Pero todo el mundo quiere a esa rubia gazmoña Tengo que hacer un vídeo especial de pareados de la mierda esta, eh Vale ¡Pom! ¡Pom! ¿Y queda más allá de allí, eh? Sí Yo protejo de arriba ¡Ay! Mi martillo, maldito, mal... Me ha fallado ¡Noooo! Vale ¡No! 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 No lo vi Pues dicho, cuidado Había salido pero no... Quiero irme un poco más para arriba Apobado, 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 apobado ¡Pom! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos al martillo, maldito! ¡Vamos! 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 ¡Calera! ¿Qué? ¡Ampugao! ¿Y hasta otra vez? ¡Calera, para que me empuga! Que estaba yo haciendo una cajita para proteger al otro Calera, cuando se inventen en el juego un poder Que voy a coger los liatos y voy a coger a ti Y voy a tirar por los barrancos Yo creo que no se ha hecho por eso Bueno, por lo... Sí, ya sabéis lo que tú has hecho con el escudito Era un gran ova Venga ya Tira a Erka ¿Erka? ¿Erka? Ah no Vale Cuño Cuidado ¡Muere! 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 ¡Eso es increíble! ¡Muere! 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 ¡Me mira con mala cara el árbol! ¡Una! ¡Muere! El catasca eso de alguna manera Tiene tiempo Tiene tiempo Creo Tiene tiempo Tiene tiempo Tiene tiempo ¡Muere! 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 ¡No, me ha tirado! ¡Es que estaba todo... ¡La engancha de la... ¡No! ¡Muere! 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 hacerlo bien. No sé por qué ha desaparecido eso, ya ha llegado al límite. ¡No pasa nada! ¡No hace nada mal, eso es trampa! ¡Trampa! ¡Mira cómo lo hago yo! ¡Lo mismo que él! ¡Qué te complica la vida! ¿Abajo cuántos me cuesta? Tres. ¿Tú qué tenías caer? Yo tenía el escudo y el lanzar martillo. Y la espada de fuego. Espada de fuego para la siguiente. Siguiente. ¡Uf! ¡Qué chulo! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Que me muero! ¡Me he caído! Espera, ya que me maten. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Uuuh! ¡Qué cura, tú! La idea era que me necesitaras ahí, coño. Ninguno de los dos lo había hecho bien. ¡Ah! ¡No! ¡No no! ¡No! 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 ¡Muerte! ¡No me estoy! ¡Arriba! Aquí está. No, es fácil. Lo he necesitado. No he llegado. Saltad sobre mi escudo. Vale. ¡Ahhh! 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 Si yo no puedo lanzar. No por culero. ¡No! 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 ¡Ey! ¡Se lo ha comido! ¡Vamos! 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 Sí. ¡Feliz cumpleaños y gracias por las rosas! Me acosté temprano. Tienes muchas parejas de baile para elegir. Creo que mañana te dolerán los pies. Rosa B. Bueno, la hermana era... Triunfaba. Triunfaba, triunfaba entre los hombres. Oh, vale. ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡No morí! ¡Cogerla! No, no muerto. No, no muerto. Bueno, la cogí. Aquí abajo. ¡Por el martillo, maquitos! Estoy abajo. Pero este es mi trabajo. Ya no. ¡Joder! Ya tengo flecha explosiva. No, que es cullero, ¿no? Es un ninja. Es un roger. ¡Cuidad ahí, gordos! ¡Coño! Vale, ¿y cómo abrimos esa cosa? Si puedo subir. A mí me importa menos abrir una cosa esa... ...y coger. ¡Toma! Nada, joder con la blanca, ¿eh? Sí. Es fácil. Yo que quiero que esté la otra cosa. Sí, sí. Lo de arriba lo sé. Es muy fácil, ¿eh? Tú haz así... ...y saltar. Es que si no para de estar en medio... ¡Joder! Sí, lo que pasa es que... Vamos a probar con una caja, venga. ¡Aquí no! ¡Ya! Ya está ahí. Sí. Vale, ya está aquí. ¿La tengo? Bueno, la tenía yo enganchada, pero bueno. Yo sujetaré la puerta. Nada, la tengo yo enganchada, venga. Y ya. Y ya. ¿Cómo ya? No he sujetado nada. No he hecho nada esta vez, no sabes. Sí, te sujeto. ¡Uy! Voy a citar en un muerto. Y ya. Ya. ¿Y ya? ¡No! ¡No! WING WING NOOOOO Murió Ahí está el arco Ni balanceo Cuidado Una araña mortal Una araña mortal Por eso Pero venga ya Se está bloqueando No, mierda Me había arrosado Nomás Yo lo estaba bloqueando así y me ha matado Voy de paseo Vamos Vamos Mierda Mierda El guerrero que plataforme Vale, creo que mi libro No No ¿Por qué ha aparecido aquí? No lo sé No Uff No he muerto Bueno por nada He muerto yo malduto No No Uff 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 Esperad, esperad, esperad Vas a atascar a la maquinaria, ¿no? Mi martillo Y Jajaja Jajaja Llen Hay que salir de la maquinaria OOH Si, vengo aquí Algo Algo No No قال ¡Mago! ¡Hiller! ¡Hiller! ¡Muyo! ¡Muyo! ¿Puedes subir? ¡La uña! No, ¿qué va? Me voy a quitar el poder de agarrar enemigos. ¿Qué voy a hacer yo si no? ¡Olé! El escudo siempre gana. La defensa siempre gana el ataque. No, pero bueno. No, ¿qué he ido? No, no no. No, no, ¡Ea! ¿Qué es esto? ¡Mira qué rápido salto! ¡Oh! ¡Hacho magia! ¡Ahh! ¡Espérate! ¡Repetimos! ¿Que como las notillas balonadas? ¡Espérate! ¡Repetimos! ¡NOOOOOO! ¡No! Es que no veo una mierda Mátate... ¿Has curado o vale? Bueno, si Mira, creo que me mato Pero salte donde sea No, me pongo saltamiento, estoy cogiendo cosas Por ello, que deja de saltar... ¡No me curéis! ¿Me estabais curando? ¿Me estabais curando? Me habéis curado, mira Venga, ahí va ¡No! ¡Maldito, maldito! ¡NOOOOOO! ¡Mori! ¡Lleno! ¡Va! ¡NOOOOOO! Oscurís la espalda No, me cogiste un disparo ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Toma Toma Me viene muerto Pero he cogido la... La chiringbola este ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah, vale! Porque abajo hay una planta que dispara Y también hay cierre ¡NOOOOO! No sé muy bien que ha pasado ahí Pero no es... Poco a la espalda Y me la vamos a hacer, eh L- ¡Poco a la espalda en la espalda! ¡NOOOOOO! Se le da el tanque, se le da el tanque Mereka ¿Cara algo? ¿Cara ahí? Toka. ¿Tada abajo que lo di ? Ya ¿Valtan al lado de allí? ¡Aquí de arriba! ¡Aleí no! A ver si le de un poquito aquí arriba A lo milla Aquí arriba puedo ganar chavinensi aquí antes ¡Vaya a cerca! No. ¡No! Tengo que irnos, no puedo irse con esto. Claro, pero yo he usado a la de la caja. ¡Oh, oh! ¡No! Muy bien, vale. Tendré que tener en cuenta que yo uso el maduro pesado. Ha volado ahí. Sí, a ver. Mira cómo lo hacemos, con el mar. No, no. Diría cogerla para atrás, pero no es que me han hecho ahí. Hasta atrás. Bueno. No, no lo necesitamos. No, no, no. Yo, yo, yo. Un palo del agua. Au, au. No, 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 no. Ahora vamos a ver cómo estamos. Vamos. Viendo a la izquierda. Para darme visión. Ahí estamos. Ah, sí. Vamos a cogerlo. 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 Vale, y arriba. Está bien. ¡Eh! Para arriba. Ahí está. Claro que he visto cosas para acá. Nada. Por aquí. Yo voy a poner agua en pared. Súbanse en mi esquivo. No, no. Pongo un dentro. Mucho arriba. Está ahí. Ah, ahí. No, la planta me comerá Con mi magia de escapismo No, mi magia de escapismo Esta debe de ser la cueva que mencionó Rosabel Debería llevarnos al castillo Iba a ponerme en el agua porque como todos hemos saltado y no pasaba nada Pa' ponerlo, ¿sabes? Oh, pues tendremos que explorar las tripas del bosque Espero eso será en el próximo episodio Así que darle a like, comentar que ha sido parecido Y nos vemos en la próxima Hasta luego Adiós